Muchas personas consideran en el mundo occidental que Mustafa Kemal Atatürk es uno de los grandes estadistas militares y gobernantes del siglo XX. No sin razón. Desde su papel común eficiente militar en la Primera Guerra Mundial, hasta su llegada al poder e implementación de sus reformas, su historia no deja de ser interesante. Hasta el día de hoy, la figura de Atatürk es estudiada, y los cambios que provocó en la naciente República de Turquía son, cuando menos, bastante memorables. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos 7 datos de Kemal Atatürk, el padre de Turquía. Orígenes. Atatürk nació en el año de 1881 en Tesalónica. Sus orígenes étnicos, a pesar de nacer en una ciudad de mayoría y cultura griega, eran turcos. Su padre estuvo en la milicia y luego se hizo comerciante. El pequeño Kemal, debido a la ciudad donde vivía, tuvo una educación bastante encaminada al mundo europeo occidental. Un profesor de secundaria le puso el sobrenombre de Kemal por su gran brillantez. Se graduó en la escuela militar de Manashtir en 1899 y comenzó su educación en la Academia Militar de Estambul. Se graduó con el grado de teniente en 1902 y completó la academia con el grado de capitán el 11 de enero de 1905. Sus primeras acciones militares. Entre 1905 y 1907 sirvió en Damasco, bajo el mando del quinto ejército. Se convirtió en capitán mayor en 1907. En 1910 fue enviado a Francia para tomar cursos militares. En el año de 1911 comenzó a trabajar bajo el mando del Estado Mayor en Estambul. En la guerra que comenzó con el ataque italiano a Trípoli en 1911, Mustafa Kemal se hizo cargo de las regiones de Tobruk y Derne. Ganó la pequeña batalla de Tobruk contra los italianos el 22 de diciembre de 1911. Aunque esto no evitó que los italianos ganaran finalmente la guerra. Pero su desempeño en esta guerra fue reconocido, por lo que fue nombrado comandante de Derne el 6 de marzo de 1912. Cuando comenzó la guerra de los Balcanes en octubre de 1912, Mustafa Kemal se unió a la guerra con las tropas otomanas en Galípoli y Bolagir. Sus grandes lecciones aprendidas se vieron en la reconquista de Dimetoca y Edirne. Fue ascendido teniente coronel en 1914. Cuando comenzó la primera guerra mundial y el imperio otomano entró en la guerra del lado de Alemania y Austria-Hungría, Mustafa Kemal fue asignado a Tequirdag para establecer la 19 división del ejército. En 1915, cuando la armada británica y francesa trataron de cruzar los dardanelos en marzo de ese mismo año, sufrieron grandes pérdidas al desembarcar tropas en la península de Galípoli. La 19 división comandada por Mustafa Kemal detuvo a las fuerzas enemigas que desembarcaron en Ariburnu el 25 de abril de 1915. A pesar de todas las dificultades y carencias que sufría el ejército otomano en ese momento, tras este éxito, Kemal fue ascendido al rango de coronel. Los británicos atacaron de nuevo Ariburnu el 6 y 7 de agosto de 1915 y fracasaron. Nuevamente, Mustafa Kemal ganó otra victoria en Anafartalar los días 9 y 10 de agosto. Se convirtió en toda una celebridad y se hizo famoso como el héroe de Anafartalar. Resto de la guerra. En 1916 fue nombrado comandante del cuerpo del Frente Oriental y ascendió al rango de general. Mustafa Kemal, quien detuvo muchos de los ataques rusos, recuperó Bingol y Mus de sus enemigos. En 1917 fue designado para el séptimo comando del ejército en Siria y Palestina. El mismo año fue de visita a Alemania con el príncipe heredero Badetín. Ahí hizo investigaciones en el cuartel general alemán y en los frentes de guerra alemanes. Mientras era el comandante del séptimo ejército otomano en el frente sirio donde fue reasignado en 1918, después de su visita a Alemania, después del armisticio de Mudros, que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial, en medio del desmembramiento del imperio, dejó Estambul con el deber de inspector del ejército, manteniendo en secreto su objetivo de salvar la mayor parte del muerto imperio de la desintegración. Formación de la República. Mustafa Kemal viajó a Samsun el 19 de mayo de 1919 a través del Mar Negro, desde donde proclamó el inicio del levantamiento. Además, renunció al deber y al servicio militar prestado al gobierno otomano, con la intención de crear una nueva república. Presidió los congresos celebrados en Erzurum el 23 de julio de 1919 y en Sivas el 4 de septiembre de 1919. La Gran Asamblea Nacional Turca comenzó su gobierno en Ankara el 23 de abril de 1920. Mustafa Kemal se proclamó como presidente y anunció al mundo que la nación turca no aceptaba el Tratado de Sevres, firmado entre el gobierno otomano y las potencias de la entente. El avance de las fuerzas griegas apoyadas por los aliados vencedores que ocuparon Esmirna se detuvo en 1921 con la Primera y Segunda Guerra en Inonu. El ejército griego atacó nuevamente el 23 de agosto de 1921, pero fue derrotado y el recién creado ejército turco, dirigido por el propio Mustafa Kemal, terminó con la victoria en la batalla de Zakarya. El ejército turco inició un contraataque el 26 de agosto de 1922. El 30 de agosto de 1922, el ejército turco finalmente destruyó la mayor parte del ejército griego. Siguieron a las fuerzas enemigas derrotadas y que huían, y finalmente entraron en Esmir el 9 de septiembre de 1922. Mientras que la república fue proclamada por la Gran Asamblea Nacional Turca el 29 de octubre de 1923, después de la Guerra de Independencia, Mustafa Kemal fue elegido presidente. Reformas. Atatürk fue un hombre que impulsó reformas de corte occidental para mejorar la situación de Turquía en el siglo XX. Comenzó por abolir el sultanato y luego abolió el califato. También las escuelas religiosas tradicionales. La ley sharia, la ley islámica, también fue abolida. En cambio, una nueva constitución fue aprobada. En los años siguientes abolió las hermandades de derviches. El sombrero tradicional fez fue prohibido. El uso del velo para mujeres fue desaconsejado y en su lugar se fomentó masivamente la ropa occidental para hombres y mujeres. Además, se adoptó el uso del calendario occidental gregoriano en lugar del calendario islámico. En 1926 se adoptaron nuevos códigos civil, comercial y penal basados en modelos europeos. El nuevo código civil acabó con la poligamia islámica y el divorcio por repudio como solo un derecho para el varón e introdujo el matrimonio civil. En 1928 se adoptó el nuevo alfabeto turco, basado en el latino, en lugar de los caracteres arábigos. Ese mismo año, el estado es declarado laico y se eliminó la disposición constitucional que establecía el islam como religión oficial. En el año de 1934 a las mujeres se les concedía el derecho al voto y a ocupar cargos públicos. Vida personal. A Kemal Ataturk le encantaba leer, escuchar música, bailar, montar a caballo y nadar. Tenía una biblioteca inmensa. Cuando se le preguntó por qué tenía tantos libros, respondió, era pobre cuando era niño. Cuando tenía dos centavos habría dado un centavo por un libro y el otro lo habría utilizado para comer. Si no fuera así, no podría haber hecho nada de lo que hice. Ataturk hablaba fluidamente francés y alemán. Ataturk fue un apasionado seguidor de las excavaciones sobre la civilización hitita. Nunca tuvo hijos biológicos, sino que adoptó 13 niños a lo largo de su vida, un varón y 12 niñas. Ataturk decía que prefería a las niñas ya que eran mucho más sofisticadas e inteligentes que los niños. Ataturk se casó dos veces a lo largo de su vida. Su segunda esposa, una turca criada en Occidente, fue uno de sus grandes amores, aunque solo permaneció casado con ella durante dos años. Cuando se le preguntó sobre la religión en la nueva república de Turquía, mencionó, en la república de Turquía todos adoran a Allah como quieren. No se le hace nada a nadie debido a sus ideas religiosas. La república de Turquía no tiene una religión oficial. Todos sus ciudadanos pueden creer en lo que deseen. La creencia religiosa de Ataturk es un tema controvertido. Muchos dicen que se trataba de un hombre agnóstico, más de hechos que de fe. Se refirió a la religión como una institución necesaria. Jamás fue un creyente practicante de ningún tipo de fe que se sepa. Murió relativamente joven en 1938, antes de que se desatara el infierno de la Segunda Guerra Mundial. Todos especulan que de seguir vivo habría implementado aún más reformas y Turquía hubiera mejorado muchísimo más. Sin duda, la biografía de Mustafa Kemal Ataturk es impresionante. En próximos videos profundizaremos sobre ciertas acciones y binomios de su vida muy interesantes. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.